En el banquillo están Abel, Juan, Marcos, Amado y Álex Gómez Ya vemos cómo es la Unión Deportiva Santa Marta de Aarón Aarón que se intenta meter por la línea de fondo Ojo al centro, segundo palo, Wierner ¡Pues primer gol! ¡Nada más empezar! ¡Ojo a la irrupción de Wierner en este! Júpiter Leones ha cogido el relevo de Romagnoli Ojo Wierner, el balón para Aarón No están fuera de juego 1-1 para Aarón Que acaba batiendo al portero Salmantino Ojo al gol del conjunto Leones La banda derecha, ojo que puede ser el tercero ¡Lazo de Amadou! Para rematar el encuentro ¡Qué bien lo hizo Álex Gómez peleando, bajando este balón! ¡Qué bien vio al desmarca de Amadou por la banda! Dictamina al final del encuentro 3-0 gana la cultural y deportiva Leonesa B ¡Tres goles! ¡Bien vio al desmarca de Amadou por la banda! ¡Bien vio al desmarca de Amadou por la banda! ¡Bien vio al desmarca de Amadou por la banda! ¡Bien vio al desmarca de Amadou por la banda! Gracias.